Vamos, vamos, vamos No importa, solo se puede avanzar, solo das 3 pasos, 3 pasos, o dando más Y tienes que cargarte a los 3 de 3, elegía 3, te tenés que dar 3 ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Escuchadme! ¡José Mario! ¡Gracias! ¡Adi! ¡Bilón, Puses! ¡Bol! ¡Ú engaño! ¡Vamos. ¡Emma! ¡Bol! ¡Viva! 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 ¡Mano, mano! ¡Está bien el de fondo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Cuánto llevo? ¡No! Te lo he dicho alto. ¡Va, va, va! ¡No, no, no, mira! Tres, tres, cuatro, 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 cuatro. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Oye! ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¡Sí! ¡No puede, no puede! ¡Fuera, fuga! ¡Fuera! ¡Viva! Un momento. ¡Gracias! 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 ¡Si queréis... ¡Gracias! ¡Pero qué pasa! ¡Suscríbete! 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 ¡A Karla! ¡A Karla! ¡A Karla! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡A Karla! ¡Vamos! ¡Venga el vestido de Valle! ¡Vamos! 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 ... Malgo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!